¿Qué pasa con la superintendencia de servicios sanitarios? Hay responsabilidades que tienen que asumirse. ¿Qué pasa con las regulaciones? ¿Qué pasa con las totalizaciones de la superintendencia? ¿Y qué pasó en este caso en particular? No es la única empresa que ha decidido, para efectos de ahorro, tener una alternativa en el suministro de energía. Y la pregunta es, bueno, ¿cuáles eran los planes de contingencia? ¿Cuál era la preparación? ¿Cómo se trabajaba con la comunidad? Y es algo que obviamente también nosotros vamos a exigir. Esto no puede volver a repetirse, no primera vez. Y vemos que nuevamente tenemos un hecho como este, más masivo, más importante, que afecta a la comunidad y que afecta al desarrollo productivo del ozono. Y obviamente ahí hay costos que tienen que asumirse. No, 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 no Gracias por ver el video.